Soy la que manda 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 Tú no vas en la casa, ya que matas soy yo Porque están saliendo en los pantalones, ahora lo que hago yo Tú no vas en la casa, ya que matas soy yo Ya no puedo más seguir haciendo el espalco Porque la dos abajaban un gran gasto Yo soy la que tiene la luz, yo soy la que viene la piel Yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene la luz Ahora lo que hago yo, tú no vas en la casa, ya que matas soy yo Porque están saliendo en los pantalones, yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la luz, 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 yo soy la que tiene la luz Música Música